Buongia, cacomadrecita Intentando nuevamente Entrar a Louvre Dios, es una cantidad de gente Compré el ticket online Estoy llegando 20 minutos antes Todo está lleno, lleno Esta estresita y ya estamos Acá adentro Animada? Ya encontré la Mona Lisa Ay, da como ser alta Hay una cola dentro del museo Para acercarte Muerte de risa De nuestra selfie con la Mona Lisa O sea, nosotros 100 mil personas más Pero ahí está, acá Mira La verdad estuvo increíble El paseo, si está Muy lleno, mi recomendación Si van a hacerlo, es que vengan Muy temprano a la hora que abre Es increíble, inolvidable